Verdaderamente me da mucho gusto estar aquí en esta ciudad, en esta ciudad amante, donde sí efectivamente quizás no con la frecuencia, aún deseada por todo el mundo, debemos tomar más veces en el año, pero ten con la sesión de victoria de las noticias y las demandas, que en este campus, donde tenemos también un buen número de trabajadores universitarios, que estamos atendiendo desde Victoria. Siempre da mucho gusto estar aquí, especialmente también acompañado por mi esposa, seguimos con ese mismo ímpetu, después de todo ese apoyo también en el medio superior de la universidad, no tiene mucho la apuesta en cuanto a la cantidad de alumnos o maestros en el medio superior, pero es importante ser un referente estatal en cuanto a la calidad de educación superior, media superior, que requerimos también en las alumnas, que son exigencias de la Secretaría de Educación Pública, así como son exigencias de la nivel superior, tener también nuestros programas de calidad en cuanto a la educación media. Entonces, el amor que se hace en esta ciudad por parte de la universidad y por parte de ustedes es sumamente importante. Sí, efectivamente, todo gira, y hemos dicho que gira alrededor de nuestros estudiantes, de los estudiantes, y si hay un estudiante, pues hay un maestro. Siempre enfocamos entonces y decimos, gracias a los maestros, regresamos a los estudiantes, gracias a los estudiantes. Gracias a los estudiantes, por ello, al lado de todo hombre siempre está una gran mujer. Gracias, porque estamos seguros que usted es el lado humano. A esta posada universitaria, esposa de nuestro rector, máster de ciencias, María Cristina Carlos Vila, bienvenida, muchas gracias, aquí les hablamos. López Esquilosa, Roselicera, María Tomás, ahorita que sale el mario Tomás, muchas felicidades. Contento. Muchas felicidades.